¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video de mi canal de YouTube. Ok, el día de hoy les traigo una información muy importante. Muchos de ustedes piensan que sacar a una mujer a citas, llevarla a cenar, llevarla a bailar y gastar dinero en ella, dedicarle mucho tiempo, creen que eso va a construir atracción, ¿ok? Porque crees, y ese es tu error, crees que con todo eso que tú haces por ella, vas a hacer que ella se sienta atraída, ¿ok? Hacia ti. Lo cual, la verdad, no funciona de esa manera, ¿ok? Si una mujer realmente está interesada en ti, desde el principio te lo va a demostrar, ¿ok? Y tú no tienes que hacer tantas cosas, no tienes que gastar tanto dinero, en realidad no tienes que llevarla a restaurantes, no tienes que llevarla por unas bebidas, no tienes que llevarla a ningún lado. La única cita que debes de tener con una mujer al principio es ir al parque a caminar o quizá ir a un café, ¿ok? Algo que no involucre tanto dinero, no necesariamente porque no quieras gastar dinero en la mujer o las personas, sino simplemente es para que te des cuenta desde el principio y que no pierdas el tiempo con mujeres, ¿ok? Porque es un error que cometemos muchos de nosotros. Creemos que llevarla a pasear, llevarla a cenar, llevarla a bailar y seguir la regla de 3, 4, 5 citas, creemos que eso va a hacer que ella se sienta atraída hacia ti, lo cual, como te digo, no funciona de esa manera. La mujer naturalmente tiene que sentirse atraída hacia ti, ¿ok? Desde el principio, por lo que eres, ¿ok? Y lo que tienes que hacer simplemente es poner la prueba, ¿ok? Desde el principio tienes que poner la prueba, tratar de ir por un beso, tratar de, no sé, estar más físico con ella, ¿ok? Hablar de cosas sexuales y cosas así. Entonces, a lo que le tienes que poner atención, si ella realmente le gustas, si realmente está interesada en ti, tienes que ponerle atención a estas dos cosas, ¿ok? Primero que nada, ella va a gastar dinero en ti, ¿ok? Ella te va a invitar a salir, ella va a pagar la propina, ella te va a invitar a un café, ella va a hacer planes, simplemente ella va a invertir dinero en ti. Porque eso es lo que hacen las mujeres cuando realmente están interesadas en un hombre, ¿ok? Realmente ellas gastan de su dinero y no les importa porque realmente les interesa ese hombre, ¿ok? Y la segunda cosa, muy importante, ella te va a dar sexo muchísimo antes de lo que tú te lo imaginas o de lo que tú crees, ¿ok? Y no necesitas invertir tanto dinero y sacarla a diferentes citas para tener sexo con ella, para estar con ella, no lo necesitas. Entonces, tú tienes que poner la prueba, ¿ok? Y sí lo digo de esta manera, si una mujer está interesada en ti realmente por lo que eres, por ti, y realmente le gustas, ella no va a tener ningún problema en gastar dinero en ti y en tener sexo contigo, ¿ok? Sin tener que esperar a que la lleves a restaurantes de lujo, o que la lleves a bailar, por unas bebidas, o que simplemente gastes muchísimo dinero en ella, regalos, flores y no sé qué tantas cosas. Tienes que entender algo, no necesitas gastar tanto dinero y no necesitas llevar a una mujer a diferentes, a múltiples citas para que ella se interese en ti. Si ella se interesa por ti desde el principio, bien, si no, nunca se va a interesar en ti, ¿ok? Tienes que entender otra cosa, a las mujeres no les importa que tú las lleves a pasear, que las lleves a cenar, a bailar, no les importa porque son egoístas, ¿ok? Ellas necesitan la atención, ella no tiene ningún problema en que tú estés gastando dinero, invirtiendo tiempo en ella, e invirtiendo prácticamente en todo lo que tienes, dedicándole tiempo a ella. A ella no les importa, por ella es mejor, ¿ok? Para ellas está bien, es cómodo, ¿ok? Lo pueden estar haciendo contigo, como también lo pueden estar haciendo con dos, tres hombres más, y tú no lo sabes, es otra cosa. Entonces, esa es la manera en la cual tú te vas a dar cuenta, si una mujer realmente está interesada en ti, ¿ok? Y se podrá escuchar agresivo, se podrá escuchar machista o lo que sea, pero es que es la verdad, ¿ok? Así es como funciona. Y te lo digo, obviamente, por experiencia. Si una mujer realmente está interesada en ti, ella va a hacer cosas por ti que ni te imaginas. O sea, por ejemplo, ella podría hablarte para decirte, ¡Ey, ¿ya comiste? ¿Quieres que te lleve comida? Si estás en tu trabajo, quizá ella te va a sorprender un día, llegando a tu trabajo, llevándote a comer, ¿ok? Ella va a hacer cosas por ti, ella va a cocinar para ti. Entonces, tienes que poner atención a esas cosas, ¿ok? Desde el principio, ella va a mostrar interés por un hombre y va a hacer ciertas cosas, ¿ok? Va a mostrar interés haciendo ese tipo de cosas, planeando, haciendo citas, ella invitándote a salir, ella hablándote, ella decirte, ¡Ey, te quiero ver! ¿Ok? Ella ir a tu casa, darte sorpresas, en tu trabajo, en tu casa, o no sé, llegar con un regalo, cosas así. Lo mismo que tú haces por ella, porque estás interesado, todas esas cosas que tú haces por ella, la quieres sorprender, la quieres hacer regalos, es exactamente lo mismo. El problema es de que no le damos el tiempo, no le damos espacio a las mujeres para que ellas lo hagan, ¿ok? Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente ser tú, ser tú mismo, ¿ok? Si acabas de conocer a una chica, sé tú, como se los he mencionado anteriormente. Tú tienes que tener un camino, tienes que tener tus reglas, tienes que tener una vida, ¿ok? Y ser tú mismo, y seguir esa vida, ese propósito, ¿ok? Ella te va a conocer de esa forma. Si a ella le gustas, si a ella le interesas, ella te va a aceptar tal y como eres. Y si realmente le gustas, ella va a empezar a seguirte. Porque esa es la verdad. Cuando una mujer realmente está interesada en ti, realmente le gustas, ella te va a seguir, ¿ok? Ella se va a adaptar a ti. Ella se va a unir a tu programa de actividades. Por eso siempre les he dicho, tienes que tener un propósito de vida, tienes que ser tú mismo, tienes que tener algo que hacer, ¿ok? Cuando la conozcas, cuando se estén conociendo al principio de la relación, tienes que dejarle saber lo que tú eres, lo que tú haces, ¿ok? Obviamente tampoco no tienes que soltarle todo desde un principio, pero ella tiene que saber lo que tú haces. Ella tiene que saber que tú tienes un propósito. Ella tiene que saber que tú tienes actividades, que tienes un programa de actividades, que tienes cosas que hacer, ¿ok? Que eres un hombre de alto valor, ¿ok? Si realmente le gustas, le interesas, y quieres estar contigo, ella te va a seguir, ¿ok? Desde un principio, ella te va a seguir. Y va a empezar a hacer, como lo mencioné anteriormente, va a hacer cosas por ti, ¿ok? Detalles, llamadas, o sea, todo eso, esto quiero que quede claro, todo eso que tú haces, todo eso que nosotros hacemos por las mujeres, de llamarle, mandarle mensajes, invertir tiempo, dinero en ellas, hacer regalos, llevarla a comer, todo eso que tú haces es porque tú estás interesado en ella. Ahora bien, también las mujeres lo pueden hacer, y lo hacen, de verdad, de verdad lo hacen. Ellas también, cuando están interesadas en un hombre, de verdad, ellas planean, ellas buscan, ellas te hablan, ellas te invitan, ¿ok? Quizá puede ser algo tan simple, puede ser algo como ir a la tienda, qué sé yo, no sé, quizá a lo mejor ella tiene pensado ir al mall, un fin de semana, y te habla parecida, ¿qué vas a hacer? Pues nada, o tengo planes, o no sé, depende de lo que vayas a hacer. Y te dice, hey, voy a ir al mall, ¿quieres acompañarme? O, quiero paso por ti, quiero que me acompañes a este lado, ¿ok? Ella también se interesa de esa manera, y eso es lo que tú le debes de poner atención. Ahora bien, lo que tienes que hacer es, si ella no está interesada en ti desde el principio, así es como lo vas a poner a prueba, ¿ok? Si no está interesada en ti, nunca lo va a estar, entonces lo que tienes que hacer es, partir, ¿ok? No empieces a invertir, a desesperarte, a seguirla, a buscarla, porque recuerda, entre más haces por ella, ella menos va a hacer por ti. Y eso es algo que quiero que te quede muy claro, entre más cosas tú haces por una mujer, más citas, más regalos, más esto, más lo otro, más atención, ella menos hace por ti, y menos se interesa por ti. Tienes que dejar que ella naturalmente sea atraída hacia ti, por lo que tú eres, y por lo que tú haces, ¿ok? Por eso es muy importante desde el principio, que establezca las reglas del juego, que le demuestres que eres un hombre de alto valor, que le demuestres que tienes cosas que hacer, que tienes un propósito, ¿ok? Y que nada ni nadie te va a sacar de tu programa de actividades. Como te digo, y lo vuelvo a repetir, si ella está interesada en ti, desde el principio te lo va a demostrar, y se va a adaptar a ti, y te va a seguir, ¿ok? Y eso es todo lo que tengo que decir, el día de hoy, espero que te haya quedado claro, que te guste la información, que te sirva de algo, si es así, déjame un like, comenta, comparte, y muy importante, suscríbete a mi canal, ¿ok? nos vemos en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!